Yo dije bailarle a que mi corazón se va a estallar ¿Cómo te vas, Soledad? ¿Cómo te vas, Soledad? Yo me pido que Pensando que no ha dado bien Haciendo un billete Para comprar un bien Y haciendo el mundo nuestro bien Y haciendo el mundo nuestro bien ¿Cómo te vas, Soledad? ¡Muchas gracias, Soledad! ¡Muchas gracias, Soledad! ¡Muchas gracias, Soledad! Amén. En este mundo que me moriré Si no me gusta, no me da tu casa ¿Quién sabrán o quién sabrán? ¿Y por qué se fue? Yo quiero saber de dónde estás Tu amistad fue que para dónde vas ¿Quién sabrán o quién sabrán? ¿Y por qué se fue? Solo dije porque te piste de mirar O no me hacía y me dices dónde vas ¿Quién sabrán o quién sabrán? ¿Y por qué se fue? Te juro mi vida se va a acabar Y la tierra ya va a temprar mamá ¿Quién sabrán o quién sabrán? ¿Quién sabrán o quién 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 sabrán o ¡Gracias!